Todos los días siempre junto a vos, tu compañía, el mediodía y el sol. Todos los días quiero estar con vos, en tu casa y a tu corazón. Déjame estar contigo una vez más, soy Miriam Preta y esto es para vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy llegamos hasta Itatí, esta tierra de fe que hoy nos congrega con un motivo diferente. ¿Por qué? Porque se está realizando la sexta edición del torneo de pesca variada de Itatí. Desde aquí vamos a realizar hoy nuestro programa, quédense, hay mucho material, hay muchas imágenes, nos acompañan. Nuestro programa comienza de esta manera. Peregrinos de la Virgen Coyentina Cuando el sol se despereza en la romada San Luisito anda en el hombro de la gente Caravanas de carretas, toldo y llantas Las yacidas, collaras, sombras del estero Y un rosario de fogones florecidos Hay un canto, una oración, después silencio Hasta que nazca más allá la madrugada Y seguimos disfrutando de una jornada maravillosa aquí en Itatí. Quiero presentarles a Roger Terán, intendente de Itatí. Bueno, el balance que podemos hacer después de un día de pesca, ¿cómo anda? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es un balance muy positivo. Por suerte tuvimos hoy clima adecuado para hacer las largadas. También tuvimos una experiencia muy importante, que es la procesión con la Virgen de Itatí, algo que veníamos... Marca un diferencial. Así es. Bueno, ojalá que esto año a año crezca, la idea esa. Y estamos trabajando para eso, por supuesto. Bueno, agradecerle a todos los que nos visitaron hoy. Y vamos a seguir de fiesta hoy porque vamos a estar en el polideportivo entregando los premios. Y, por supuesto, vamos a coronar también a Reina de la Pesca, en este caso de la sexta edición. Y a disfrutar. Y bueno, lo estamos esperando, estamos organizando, estamos en los últimos detalles. Y ojalá que salga todo bien y que el clima también nos acompañe. Acá estamos frente a uno de los premios mayores que los pescadores están ansiando con todo el corazón. Pero lo bueno es la cantidad de pescadores que se dieron cita, que se acercaron a Itatí para participar, ¿no? Sí, bueno, nosotros estábamos un poco preocupados ayer porque tuvimos mucha lluvia. En realidad tuvimos 140 milímetros de lluvia. De repente también tuvimos problemas en algunos barrios. Pero por suerte hoy está bien el clima, bueno, y estamos disfrutando de este día. Y Itatí se muestra de una manera distinta, ya que hoy este es un año muy especial para la comuna, para la localidad, porque se cumplen 400 años de historia, nada más y nada menos, ¿no? Sí, estamos camino ya a los 400 años. Estamos trabajando en unos programas que se van lanzando en eventos importantes como esta. Vamos a seguir promocionando otros eventos en estos días. Vamos a dar a conocer el programa que se va a desarrollar durante el año. Si bien ya lo estamos haciendo, se están incorporando nuevas ideas, nuevos proyectos, para que podamos disfrutar en Itatí de eventos muy importantes que se van a desarrollar durante el año. Muchas gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias. Y el calendario de torneos deportivos en la provincia está a full. Ahora estamos en Itatí, en el marco de esta nueva edición del torneo de pesca. Ya les quiero presentar a la arquitecta Inés Presma, ministra de Turismo de la provincia. Ya decíamos, el calendario de turismo a pleno. Sí, no se suspende por mal tiempo. Bueno, en realidad, este fin de semana que tiene que ver con el cumpleaños de la patria, un fin de semana largo que invita, por un lado, a reflexionar sobre lo que es la democracia y lo que es nuestra patria. Y por otro lado, también descansar, hacer un alto en las actividades cotidianas. Y Corrientes es una provincia que ofrece alternativas para todos los gustos y durante todo el año. La pesca deportiva con devolución es una de las ofertas por excelencia de nuestra provincia, junto con la oferta de producción de naturaleza, ecoturismo, turismo rural, unido a todas las demás alternativas que se tienen. Pero coincidentemente, en este fin de semana, nosotros estamos coincidiendo con pesca deportiva en Monte Casero, donde estamos teniendo la particularidad de una actividad de pesca de frontera. Estamos hablando de un torneo de pesca de la integración. Monte Casero es una localidad fronteriza. E Itatí es una localidad que también es una localidad fronteriza, pero que enlaza la historia de un pueblo que tiene, que va a cumplir 400 años, su cultura, su propia identidad. Una localidad reibereña sobre el río Paraná, el majestuoso río Paraná que tenemos, y un enlace muy particular de unir la naturaleza, la cultura, la fe, la historia, en un torneo de pesca, que en este año lleva la edición número 6, donde hay una ceremonia inaugural del torneo de pesca, que tiene que ver con esta procesión náutica, donde la Virgen sale de la Basílica de Itatí, va al medio del río, se alinean todas las embarcaciones y todos los pescadores que están en cada uno de los equipos, y esperan la bendición, la bendición de las aguas, la bendición del torneo, la bendición de las lanchas, y la bendición de cada uno de los integrantes de los equipos, cosa que normalmente no se da en un torneo de pesca deportiva, pero sí se da en este centro de peregrinación por excelencia, que nos enorgullece a los correntinos y a los argentinos. ¿Qué es ir para adelante? Es pensar en positivo Es futuro Es perseguir los sueños Nunca bajar los brazos Ir para adelante Es avanzar Es no darse por vencido Es progresar Es vivir Ir para adelante Es poner a corrientes en un lugar que se parecen Vamos para adelante Todos juntos Ahora Buscas productos con precios cuidados Solo el super que está de tu lado los tiene todos Vení, tenemos stock garantizado de productos con precios cuidados para que compres lo que quieras, sin pagar ni un peso de más Además de la calidad, la comodidad y la atención que mereces Elegí lo mejor para tu bolsillo Elegí el super que está de tu lado Hipólito Yrigoyen 1773 Llegó el diario más completo de la región El diario con mayor cobertura en todo el NEA Diario Norte Haga crecer su empresa Anuncie con nosotros El mejor vehículo comercial del NEA Para anunciar Visítenos en www.nortecorrientes.com Diario Norte El diario de corrientes All I need in this life of sin Is me and my girlfriend Tired a ride to the happy end Is me and my girlfriend Where would you be Be without me We'll never fight La coloración del futuro hoy K-Color Superstar Innovadora tecnología Sésamoil con aceite de sésamo Brillo, suavidad y mayor duración del color en tu cabello K-Color Superstar Look de belleza total De Silkei Mundial Río Arriba Suites And Apartments And Restore Río Arriba Suites And Apartments And Restore Desde Bellavista Para todo el mundo Para estar espléndida todo el año Yo te recomiendo el Centro de Cirugía Plástica De la Doctora E.B. Blanco Allí encuentras todos los tratamientos Invasivos y no invasivos Lo último en tecnología aplicada a la belleza facial y corporal Doctora E.B. Blanco Tucumán 1464 Yo te la recomiendo Nosotros seguimos en Itatí disfrutando de esta jornada maravillosa Hablando con los protagonistas Paseando Viendo cómo se desarrolla esta sexta edición del torneo de pesca variada Desde Itatí ¿Nos acompañas? ¿Nos acompañas? Les quiero presentar a Miguel Alcaraz Presidente de la FECOP La Federación Correntina de Pesca A cargo de la fiscalización En los torneos de pesca De toda la provincia Miguel, ¿cómo estamos? Buenas tardes Hola Miriam Un gusto estar con vos En este día Que se ha prestado Verdaderamente para la pesca El virgencito de Itatí estuvo acá presente Sí, sí No, magnífico Fue un día realmente espectacular Porque no hizo calor No hizo frío No salió el sol O sea que Y también Se ayudó Ayudó mucho en las capturas Yo sé que hubieron muchas piezas Y había piezas importantes Un surguí de más de un metro Dos dorados De alrededor de 85 centímetros Así que Imagina esto Estamos re chocho Porque ha sido Una jornada de pesca magnífica ¿Cuántos equipos participaron? Acá estuvieron 73 equipos Encriptos Y son los que salieron En el agua Porque nosotros los computamos Y bueno Fue muy Diferente Iríamos a todo En el sentido que Se participó En la procesión Se bendijo Como siempre El agua El río La pesca E inmediatamente Se procedió Al largado De las bombas Entonces Fue todo así Una seguidilla De sucesos Hermosos Y luego de participar De la misa Otro de los lugares Para visitar Conocer Y por qué no Llevarse Algún Recuerdito Es este mercado Aquí es un conglomerado De oportunidades Para que usted pueda Comprar desde artículos Importados Hasta una imagen De nuestra señora De Itatí Acompáñennos Vamos a recorrerla Seguimos en Itatí Y esta vez nos encontramos Con otra amiga Estela Maris Vilalba Pelucci Directora de Turismo De Paso de la Patria Que se están preparando También para la edición Número 52 ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes Contentísima Con este sol Y este lugar Tan bonito Acá de Itatí Y sufrieron tanto Ayer Pobrecitos con la lluvia Bueno Pero Dios por algo Hace las cosas Eso hablábamos Con el intendente Así que Hoy están disfrutando Tanto los turistas Como todos los que Vinieron a participar Muy contentos Y encontramos Gente conocida Que siempre nos visitan En todas las pescas Así que Esto es un mundo Un intercambio Exactamente Así es Y como debe ser Totalmente Como debe ser ¿Cómo se están preparando Ya para la edición Número 52? Porque el trabajo Nunca se detiene Y están en plena etapa No, gracias a Dios Este Ya estoy un poco Más tranquila Porque El diseño De la gráfica Ya está Ya se hizo Este Los spots también Ya hemos Distribuido Spot radial Y televisivo A toda la Argentina Tenemos esta Oportunidad Que tenemos Amigos periodistas En todas las provincias Y hoy con el Whatsapp Y el Facebook Sabe que llegamos Así que ya empezamos Este Realmente temprano Empezamos Como debe ser Así Lo que me cabe Ahora es Seguir ocupada En la parte Del evento En sí Para la elección De reina Y para los artistas Así que eso Ya me ocuparé La semana Que viene Leutaro Roch Secretario de Turismo De Itatí Hoy una jornada Anecdótica Una jornada Para la historia ¿No? La verdad Muy buena Estuvimos presentando Un hermoso día Luego del día De ayer Que fue una lluvia Torrencial La verdad Que hoy disfrutamos Un día hermoso Para los pescadores Que la verdad Que trajeron Muy buenas piezas Y la verdad Muy contento Porque el día ayudó Y la fiesta Ahora está ayudando Y se está llevando Con total normalidad Y muy lindo El espectáculo Que estamos brindando La convocatoria De pescadores Ha sido muy buena La verdad Que muy buena Nosotros tuvimos 72 embarcaciones Es muy bueno Para el tiempo Que tuvimos Para la ciudad La verdad Que vamos a esperar Seguir mejorando Seguir duplicando El número Nos vamos a quedar Como chicas Y bueno La verdad Que el otro año Ya le esperamos A toda la gente Que nos visite Para esta fecha Vamos a estar Compartiendo otra vez La séptima edición Del torneo de pesca Con todos los premios Que tenemos este año Seguramente el otro año Vamos a estar también compartiendo Y la verdad Invitar a toda la gente Que venga Apreciense un poco De lo que es La pesca en Itatí Y un poco de historia También que Itatí Está por cumplir 400 años Este 7 de diciembre Ya invito a todos Que nos vengan a visitar Vamos a estar de cumpleaños Estamos rumbo a los 400 Así que el 7 de diciembre Va a ser un cumpleaños Muy lindo para el pueblo Valmac Indumentaria deportiva Nace a fines del 2007 Es un sueño Hecho realidad Hoy Todavía quedan Muchos anhelos Por cumplir Es la primera marca Registrada en Indumentaria deportiva En la provincia De Corrientes La pasión Por la actividad física Y el desarrollar Ideas de negocio Los lleva a formar Valmac Donde se mezcla La vocación profesional Y el llevar a cabo Una empresa Dedicada al diseño Producción Y comercialización De indumentaria deportiva La capacitación permanente Los lleva a desarrollar Prentas actuales Estratégicamente diseñadas Para la actividad física Deportiva Fitness Y tiempo libre Valmac Todos los días Quiero estar con vos En tu casa Buscas productos Con precios cuidados Solo el super Que está de tu lado Los tiene todos Vení Tenemos stock Garantizado De productos Con precios cuidados Para que compres Lo que quieras Sin pagar Ni un peso de más Además de la calidad La comodidad Y la atención Que mereces Elegí lo mejor Para tu bolsillo Elegí el super Que está de tu lado Hipólito Yrigoyen 1773 Llegó el diario Más completo De la región El diario Con mayor cobertura En todo el NEA Diario Norte Haga crecer Su empresa Anuncie con nosotros El mejor vehículo Comercial del NEA Para anunciar Visítenos en www.nortecorrientes.com Diario Norte El diario De corrientes Una semana Un día El pueblo quiere saber De qué se trata La primera junta Todos juntos Invasiones inglesas Llaves inglesas Perón Yrigoyen Maradona Messi Democracia Milicos Los más violas Los más pobres Nuestros pueblos originarios Nuestros abuelos inmigrantes La birome El dulce de leche 200 años de historia Crecer está lleno De golpes y alegrías Brindemos por un país Con historia Que mira al futuro Gaseosas cabalgata Centro de cirugía plástica Doctora E.B. Blanco Date la posibilidad De estar bella Todo el año Tratamientos faciales Corporales Lo último en tecnología Centro de cirugía plástica Doctora E.B. Blanco Tucumán 1464 Corrientes Río Arriba Suites An Apartments An Restore Río Arriba Suites An Apartments An Apartments An Restore Desde Bellavista Para todo el mundo Desde los principales centros de investigación dermocosmética del mundo Silkei Dermoesthetic Nos trae del futuro Resplendizando NOSFER Una nueva y exclusiva asociación biointensiva para el cuidado y rejuvenecimiento de la piel Silkei Dermoesthetic Innovación biocientífica para la belleza de la piel Todos los días quiero estar con vos En tu casa Diputado Provincial Doctor Eduardo Tazano presente y acompañando esta verdadera manifestación de alegría que es el torneo de pesca Sí, la verdad que sí, viendo algunos amigos, agradeciendo la invitación del intendente y bueno y compartiendo esta fiesta y además me gustó mucho el torneo en sí, pesca variada con diferentes carnadas, cinco horas de pesca, la cancha acá enfrente de Itatí, una grilla donde tienen que tener uno de cada especie La verdad que me gustó mucho el sistema y bueno y ya tengo invitaciones para participar así que me voy a preparar para el año que viene En la séptima edición usted va a estar participando Sí, me voy a preparar, tengo unos amigos acá ya armamos un equipo con dos lanchas así que vamos a participar Este es un año muy especial para Itatí porque vamos camino a los 400 años Un año muy especial de una localidad tan querida y tan conocida en Argentina y en el mundo Con una significación especial para los correntinos por la Virgen a la cual todos somos tan devotos Señor Subsecretario de Turismo de la Provincia de Corrientes, don José Che me presenta en este evento donde la pesca es la principal protagonista Sí, felicitaciones a las autoridades locales por la organización, un éxito casi un 50% más que la edición anterior Así que, bueno, Itatí también se incorpora al pesquero de la provincia de Corrientes Esto es una edición importante en los 400 años de una historia muy rica de fe y también de población Así que, bien merecido, veo también la alegría con que están viviendo los pescadores y eso es muy importante para la provincia Estamos con el Intendente de Itatí, Roger Terán Una jornada cargada de emoción, de muchas cosas lindas para compartir, ¿no? Sí, disfrutando este momento, bueno, tuvimos una muy rica cena, compartiendo también con los artistas musicales que hoy están en el escenario Las reinas, las hermosas chicas que hoy estuvieron presentándose y bueno, realmente una fiesta muy linda Con la coronación del sorteo de un auto cero kilómetros, de una lancha Sí, 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 tenemos premios importantes de primer nivel, así que vamos ya en contado minuto a sortear con todos los participantes Y Itatí que se prepara en este camino hacia los 400 años, ¿no? Sí, estamos trabajando en este proyecto con todas las instituciones En realidad ya lo venimos haciendo desde hace un tiempo en algunos eventos ya presentados Y otras que vamos a poner a consideración de toda la gente Muchas gracias por la convocatoria y ojalá les haya gustado nuestro trabajo Gracias, muchas gracias Puerto del Valle de Itatí, te ganaste la pieza mayor, ¿cómo fue eso? Un espectáculo increíble, algo de no esperar Sacaste un surubí, ¿de cuánto? Un metro treinta y un centímetro ¿Cuánto tiempo estuviste luchando? Quince minutos más o menos, diez, quince minutos Fue rápido, ¿no? Sí ¿Primera vez que estás participando de este centámetro? No, 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 de los seis, cinco, seis años que se largó acá estoy participando Sos de Itatí, tú sos un buen pesquero, ¿no es cierto? El año pasado saqué ya pieza mayor con un dorado de noventa centímetros Y hoy me dio la suerte de sacar uno de un metro treinta y uno Raúl González, delegado normalizador del municipio de San Lorenzo Flamante, municipio también presente y compartiendo este evento Sí, la verdad que muy bien, muy contento Y bueno, siguiendo con el trabajo que venimos realizando De no solo fortalecer en este caso este proceso institucional del sombrero Sino participando y acompañando a municipios vecinos cercanos Que tengan algo para, no solo para trabajar Sino para seguir posicionando a la provincia de Corrientes En el lugar que merece estar Aparte el corazoncito también tira hacia el turismo Sí, uno nació de ahí, trabaja intensamente en esa dirección Estamos buscándole el perfil turístico a la localidad Porque entendemos que es un círculo productivo muy fuerte, muy importante Así que recorriendo, caminando, transitando la provincia Con la fuerte presencia territorial en el sombrero Pero sin olvidarnos de esto, ¿no? De que hay expresiones culturales, deportivas De hábitos saludables que hay que acompañar Y aprender, uno permanentemente viene a recoger experiencia A ver qué es lo que podemos hacer Y qué oportunidad de trabajar juntos tenemos, ¿no? Así de esta manera llegamos al final de esta cobertura especial Hoy estuvimos en Itatí reflejando las alternativas De esta sexta edición del torneo de pesca variada Un beso enorme y muchas gracias a nuestros auspiciantes Que hacen posible que nosotros estemos aquí Un saludo muy cordial a la jeta del Ministerio de Turismo De la provincia de Corrientes A la arquitecta Inés Fresman Por confiar en nosotros para la difusión Muchas gracias por acompañarnos Será esta mañana, adiós mediante Como siempre aquí a través de T5 Satellital El canal del litoral argentino Todos los días siempre junto a vos Tu compañía, el mediodía y el sol Todos los días te acompañamos Para que juntos podamos pasar Un momento con mucha alegría Con regalos, música y noticias Amigos